Ay, por cuánto me lo das, los nueve de Colombia Shari, la reina con mi amvera ¿Por cuánto me lo das? Por veinte pesos ¿Por cuánto me lo das? Por veinte pesos Rebájalo de ahí, ya no se puede Rebájalo de ahí, ya no se puede ¿En dónde me lo das? En la cocina ¿En dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuándo me lo das? Después del baile ¿Y cuándo me lo das? Después del baile Al son de la tambora, vamos bailando Y al son del carindete, nos vamos yendo Javier Reyes, gózalo ¿Por cuánto me lo das? Por veinte pesos ¿Por cuánto me lo das? Por veinte pesos Rebájalo de ahí, ya no se puede Rebájalo de ahí, ya no se puede ¿En dónde me lo das? En la cocina ¿En dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuándo me lo das? Después del baile ¿Y cuándo me lo das? Después del baile Al son de la tambora, vamos bailando Y al son del carindete, nos vamos yendo Y al son del cariño Ay, qué pasteles tan caros, lo que tú me estás vendiendo Pero me toca comprarlo porque ya me estás muriendo Ay, te dejo los ganizos y un guise con patacón Y nos vamos por otro baile que ya viene el malecón Al son de la tambora, vamos bailando Y al son del cariño, nos vamos yendo Ay, maestro Wenceslao López Esa es tu cumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.